Viernes 8 de diciembre. Moisés estimaba el vituperio del Cristo como riqueza más grande que los tesoros de Egipto, porque miraba atentamente hacia el pago del galardón. Hebreos 11, 26. A Moisés, sus padres biológicos de seguro le hablaron de Jehová, y su promesa de liberar a los hebreos de la esclavitud de Egipto, y entregarles la tierra prometida. Es muy probable que Moisés pasara tiempo meditando en la promesa de Jehová. Cuanto más pensaba en esa promesa, más crecían su fe y su amor por Jehová. Al igual que otros siervos de Dios, podía imaginar la época en la que Jehová libraría a la humanidad de la muerte. Es lógico que se encariñara con un Dios que sentía tanta compasión por los hebreos y por la humanidad entera. La fe y el amor fueron el motor que lo impulsó a lo largo de toda su vida. Incluso cuando el rey de Egipto lo amenazó de muerte, su fe y su amor le dieron el valor que necesitaba en esos momentos. Él sabía que le esperaba un futuro mejor. Seguramente ya lo había visualizado en su mente.